Hija de Geraldine Bazin la opaca en el reto almohada. La actriz Geraldine Bazin se unió al reto viral en la cuarentena llamada reto almohada, el cual consiste en colocarse sobre el torso una almohada sujeta con un cinturón a modo de un mini vestido. La ex esposa del actor Gabriel Soto lució almohada afelpada blanca que ajustó a su diminuta cintura con un cinturón negro ancho. Perfeccionó su look con unos tacones negros, así como unas originales gafas rodeadas de puntos blancos. Dejó su cabello ondulado, el cual le llega a la altura de sus hombros, suelto con lo cual posó de la forma más sensual y confiada. Pero eso no fue todo, la actriz decidió realizar el reto acompañada de su hija menor Miranda. Quien realizó el reto viral usando un cojín rosa con carita de conejo, un cinturón de color rosa más fuerte y una tierna diadema de orejas. La pequeña posó de la forma más adorable parada encima de un sillón. La publicación de Geraldine Bazin, donde compartió varias fotografías de ella misma y varias de Miranda posando en solitario, causaron sensación en Instagram, donde obtuvo más de 160 mil me gusta y más de 1.900 comentarios. Geraldine Bazin y su pequeña recibieron los mensajes más halagadores y cariñosos de sus seguidores. Algunos de los que se pueden leer mencionan, Tan hermosas, pero Miranda se roba el espectáculo. Bellísimas, Dios las bendiga, Miranda es hermosa, igualmente que su hermanita. Usted es una mujer que admiro muchísimo, madre ejemplo. Sin lugar a duda, hermosa, majestuosa, impecable almohada y hermosas princesas de un bello y hermoso cuento de hadas. Brillas con luz propia, Geraldine. Algunos internautas se manifestaron negativamente diciendo que este reto no es apropiado para una niña y señalaron que Geraldine Bazin podría exponer a su hija a usuarios sin escrúpulos en redes sociales. Sin embargo, quienes opinaron así fueron una minoría y recomendaron a Geraldine que cuide mucho a su hija. Ya son muchas las famosas que han participado en el reto viral, el cual surgió originalmente en la popular plataforma de TikTok donde los usuarios han creado videos bailando al ritmo de mujeres solteras cubiertos solo por almohada. Pero sobre todo, fueron Geraldine Bazin y su pequeña hija Miranda quienes se llevaron todas las miradas. Sin duda, saben cómo eclipsar la atención y causar sensación en las redes sociales, pues a madre e hija las caracteriza el carisma y el encanto natural. ¿Qué te parece este reto que realizó Geraldine Bazin con su hija Miranda? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.